Y allá en México, producciones, Isa Para que la baile y la goce, allá en Nueva York Con el conquistador del barrio, el sonido, trompador guerrero Y para que ven, la chica trompadora Publicidades, Estarangue, en Teguacapola Allá en Viladelfia Publicidades Max Y en Los Ángeles, California Sonido para Fox El señor de la radio Baila, goza, baila, goza ¿Con quién? Grupo Los chicos Ahí se, ahí se Allá en Poblita la Bella Publicidades Vázquez Rosmery Y Josecito Junior Y como baila, como goza Alos Mateo Benjamín Villegas Vázquez Allá en Argentina Discusiones Mercatopic Y para Dami Puebla Millón Sonidero César Mix Y Richard Mix Y la famosísima Y la famosísima Estaria Fugaz Ariste B Ariata Gutiérrez Y Rebe Mix Allá en Construcciones Altexa Jaime Cruz Mateo Santiago Y el Pollo 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 Y el Pollo